¡Lleva! ¡Lleva! No, no, no Yo te quiero perder Sin tu cariño solo me hablas Yo sin tus besos que debo hacer Si ando de mano es para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Piña santo cuánto me duele ¿De tus caricias no te caigo? Pero tú, que aquí en mi pecho te está queriendo mi corazón No, 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 ya te quiero perder Sin tu cariño, se mueve mi alma, yo sin tus besos, ¿qué debo hacer? Si ando tomando es para olvidarte, me gusta mi copa, te vuelvo a ver